Recientemente te pronunciaste sobre el tema de Hezbollah y se te planteó la pregunta de reconocerlo como organización terrorista y yo creo que no todos entendieron bien la respuesta que diste, Luis. ¿Cómo la plantearías, cómo la destacarías hoy, la recalcarías hoy? Claramente, en primer término, la condena a todo acto de terrorismo. Es más, en lo interno nosotros propusimos la creación del delito de terrorismo, como específicamente a raíz de un atentado contra un ciudadano judío en el norte de nuestro país, un ciudadano uruguayo judío en el norte de nuestro país. Claramente, la política uruguaya en todos los estados internacionales de condenar los actos terroristas, las acciones terroristas y las organizaciones terroristas, sobre todo aquellos que niegan la existencia, en este caso, del Estado de Israel. Uruguay históricamente ha tenido una política con respecto a la existencia del Estado de Israel, aún antes de la misma. Claramente ha tenido una defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo. Claramente, salvo muy, muy pocas excepciones en estos últimos tiempos, ha sido contundente, ya lo sea, en criticar y condenar los actos de jamás, de Hezbollah, y no debemos cesar en ese tipo de condenas. Con respecto al listado, que en algún momento se nos preguntó, Uruguay no ha tenido listas, ni con la FARC, que son un grupo terrorista, con otros grupos terroristas del mundo, pero sí lo ha hecho denunciando, y esa actitud tiene que cobrar más vigor en el cerno de las Naciones Unidas. O sea, el tema de la lista como política, digamos como base de la política, si el exterior de Uruguay no ha elaborado esas listas propias, pero calificaría sin duda alguna a Hezbollah como una organización terrorista. No me cabe la menor duda, sobre todo cuando dentro de sus postulados está el exterminio de los judíos y de Israel. No me cabe la menor duda, sobre todo cuando dentro de sus postulados está el exterminio de los judíos y de Israel. No me cabe la menor duda, sobre todo cuando dentro de sus postulados está el exterminio de los judíos.